Vuelve mi vida, es un camino con barreras, con disciplina y perseverancia y con los pies sobre la tierra llegarás al final Hoy tienes que dar todo de ti y tener mucha confianza en ti Hay que saber cómo brillar y tus sueños podrás alcanzar Mata tus miedos y prejuicios y demuestra lo que tú puedes dar Hoy es tu gran oportunidad, somos estrellas del escenario Si tropiezas en tu camino, no te rindas, vuélvelo a intentar Tu experiencia te fortalecerá, con tu pasión hoy te ocuparás Es un camino con barreras, con disciplina y perseverancia Y con los pies sobre la tierra llegarás al final Hoy tienes que dar todo de ti y tener mucha confianza en ti Hay que saber cómo brillar y tus sueños podrás alcanzar Mata tus miedos y prejuicios y demuestra lo que tú puedes dar Hoy es tu gran oportunidad, somos estrellas del escenario Mata tus miedos y demuestra lo que tú puedes dar